Bien, vamos a dar inicio Ya lo manejen Bien, el título del estudio de hoy Por sus frutos Por sus frutos los conocerás Tener Las escrituras no quiere decir que vas a poder interpretar tú solo O que vas a poder dar por tu razonamiento a la verdad Entonces Puedes malinterpretar las cosas Y la palabra por sus frutos los conocerás Te debes de preguntar a quién se está dirigiendo Se refiere a los congregantes o a los dirigentes ¿A quién? Este texto Debería ser lo más correcto En base a lo que es el estudio ¿Cómo debería de llamarse o decirse? Por su obediencia los conocerás Porque algunos piensan que las multitudes son sus frutos Tienen la falsa idea De multitudes Donde hay más Eso es verdad Y eso es totalmente falso Pero bueno, vamos a la cita Y conozcamos el contexto La intención del maestro La enseñanza de este texto En Mateo Lo que escribe Mateo De Yeshua Nos dice en Mateo capítulo 7 Desde el versículo 13 Porque va unido Pareciera que va separado Pero para afirmar Las multitudes Entonces está diciendo ¿Dónde estás parado? Es donde debemos de reflexionar ¿Dónde estás parado? Porque las multitudes no son frutos O sea que O una iglesia grande O una congregación grande Simplemente Van por la senda amplia ¿Sí? Léelo por ti mismo Y ahorita vamos a concluir con el estudio Y va a ser algo más claro Bien, el título Dos puertas y dos sendas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y amplia es la senda Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosta la senda Que lleva a la vida Y pocos los que la hallan Ahora De entrada Te está haciendo un señalamiento Que fíjate por qué puerta andas Por qué camino andas Por qué senda andas Entonces Tú debes ya De entrada Es un Despierta ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu camino? ¿Sí? ¿Qué puerta estás? ¿En cuál estás? ¿Por qué? Vienen los falsos profetas O sea ¿Vas donde van muchos? ¿O vas donde van pocos? O sea De entrada te está diciendo eso Contéstate tú Tú mismo haces esa reflexión Y consideralo Y luego te va a decir Te va a hablar ahorita De los frutos Entonces En base a eso Tú haz tu propio juicio Ve si verdaderamente Lo estás haciendo bien Si vas caminando bien Si estás en el lugar correcto ¿Cómo? Conocer a los falsos profetas Cuídense de los falsos profetas Que vienen a ustedes Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los conocerán ¿Acaso se recogen uvas De los espinos O higos de los abrojos? Así Todo árbol bueno Da frutos buenos Pero el árbol malo Da frutos malos Un árbol bueno No puede producir malos frutos Ni un árbol malo Producir frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado al fuego Así que por sus frutos Los conocerán No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán Aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Jamal los conocí Apártense de mí Los que practican La iniquidad Es crucial Es muy Directo Si tú tienes temor De Dios Esto te interesa ¿Por qué? Porque Sin esto No entras O sea, si tú no Entiendes esto No vas a entrar Te lo está diciendo No vas a entrar La pregunta La senda Amplia ¿A dónde te lleva? A la vida ¿Cuántos van poco? No, la senda amplia ¿Cuántos van pocos O muchos? Muchos En amplia Muchos ¿Y a dónde te lleva? La senda angosta ¿A dónde te lleva? Como debemos de entender Esto de la senda Es tu manera Es tu manera de vivir Pongan mucha atención Porque esto es bien importante Si pudieran esto Grabarlo en su cabecita Les va a ayudar muchísimo La senda La senda que tú llevas Es tu manera de vivir Es decir Que es tu manera de pensar Tu manera de sentir Y tu manera de decir Pensar Sentir Y decir O sea, no es Es cuando diezmo Cuando voy los domingos A la iglesia O cuando Me persino O cuando Cuando Hago una bendición O cuando Cuando según ayudo No O sea, tu senda Son Tu manera de pensar Tu manera de sentir Y tu manera de decir Eso significa Senda o camino Si Porque puedes decir Ir por un camino Pero no vas por ese O sea Es cuando Lo que tú estás pensando Es una cosa Lo que tú estás sintiendo Es otra cosa Lo que tú dices Es otra cosa No vas por esa senda Así que Cada que veas camino O senda en la Biblia Se refiere a tu manera De pensar Sentir Y decir Tú eliges El camino de vida O tú O sea, nadie más Va a elegir Tú eliges El camino de vida O camino de muerte Esa es tu libertad Todos tenemos esa decisión Hay quienes caminan Para bien Y quienes caminan Para mal ¿Sale? Camino de prosperidad O camino de carencias Tú lo eliges Porque eso se basa En lo que tú estás pensando Si es bueno O es malo Lo que sientes Si es bueno O es malo Lo que dices Si es bueno O es malo Tú vas a decir Ese es tu camino Tu senda Tu camino angosto Te va a llevar a la vida Y tú debes preguntarte Por cuál Estás caminando Ahora ya explicando esto Lo siguiente te dice Cómo conocer a los falsos profetas ¿No es cierto? ¿Qué es un falso profeta? Yo metí la palabra Para poder entender un poquito más Y miren ¿Cómo no lo desglosa? ¿Pseudo? Profeta ¿Han oído esa palabra ¿Pseudo? Que es que ciencia ¿No? Que es que profeta O sea Yo así lo entendía Y literalmente Pseudo Es falso Pseudo Profeta Un falso Profeta ¿Sí? Pero fíjense bien Alguien Que simula Hablar Profetizar Es decir Profetizar Tienen un mal contexto Pero profetizar La palabra Del señor Pero de hecho Es un farsante Un impostor Cuyas acciones son Las de un lobo Vestido de oveja Esa es la definición De un pseudoprofeta Si se fijan El contexto Te dice Vienen vestidos O sea Una cosa es el significado Y otra cosa Es lo que siguió diciendo La escritura O sea Te lo sigue remarcando O sea No necesitas ya La definición de esto Sino El mismo contexto Del texto Te dice Que es un lobo Vestido de oveja Pero cuando tú Es un pseudoprofeta Estás diciendo Que es un lobo Vestido de oveja Es falso Es mentiroso Estoy entendiendo Que es aquel Que enseña Falsamente O profetiza Falsamente Digamos Profetizar Entiendo Que es Compartir Una parte De la escritura Enseñar O no Digamos Y determinar Algo Pero lo hacen Falsamente Es decir No tienen contexto No tienen idea De lo que están diciendo Yo hace muchos años Yo les enseñaba Que cualquiera Puede predicar La palabra Pero me malentendieron No se trata De que cualquiera O sea De que Ay agarro Al teporochito De la esquina Y va a ver Y él puede Interpretar Leer la escritura Y Hasta se oye Las campanitas Ay Y ya Él está citando Las escrituras Es cristiano No Estoy hablando De que No tiene nada Que ver Su economía No tiene nada Que ver Su estado físico No tiene nada Que ver O sea Estoy hablando De que cualquier De cualquier persona No te la puedes Esperar Y puede Citarte las escrituras De una manera Fabulosa Y no es No es Una persona Sorprendente Y eso es lo que Le pasó a Yeshua Y si sabías Que era sin No era agradable A la vista O sea Sin 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 hermosura Para que no se le deseara Sin Elocuencia Pero hablaba De una manera Que Te sorprendía Entonces Por eso Volteaban a ver Los cosas ¿Es serio Él? A eso me refería Entonces No cualquiera Te puede agarrar Las escrituras Y Ah Lo leo Y dirá No No Por eso Mucho se pierde A eso Te estás refiriendo Entonces Nada tiene que ver Con lo que Dice Y no hace Exactamente Es un concepto Diferente Estamos hablando De cosas Diferentes Si 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 Totalmente Por eso Te estás advirtiendo Fíjate Donde estás agarrando Y fíjate Porque lo más importante De este texto Número uno Es el fruto Número dos La voluntad Del padre Ya lo vimos ahí Número tres Y es el famosísimo Jamás te conocí Apártate de mí Los que practican La iniquidad Son tres cosas Uno El fruto ¿Cuál es la voluntad De Dios? Así que Y el tercero Es jamás te conocí Apártate de mí Piensan que profetizar Es que van a hablar En lenguas O predecir el futuro Y eso no es profetizar Aquí nos refleja Que es algo más importante El fruto Que debe de existir Es por medio De Sabbat Shalom Bendiciones Luis Bien Y literalmente El fruto Es la obediencia Si nos damos cuenta En el contexto Del texto De Las dos puertas Los falsos profetas Cuídate de ellos Nos está hablando De que debe De ver por sus frutos Los vas a conocer Y si no va a ser cortado Y va a ser echado Y debe de obedecer La voluntad del padre Le vas a decir Jamás te conocí Entonces La voluntad Es algo muy importante Si tú Googleas Si Y pones Sinónimo De voluntad O sea Es que todo el tiempo La palabra Nos ha dado Nos ha dicho La verdad Pero como no conocemos El contexto Del texto O no conocemos Las palabras No tenemos La habilidad En eso No entendemos Lo que nos está diciendo Y ahora Si se han dado cuenta Los últimos estudios De ya tenemos Como cuatro años Y nos habla De la ley 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 Mandamientos 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 Y fíjense Cuando tú googleas Y pones voluntad Ya se los había enseñado Una vez Pero me llamaron Mucho la atención Otra vez Las palabras Cuando nosotros Nos acercamos Si se alcanza a leer Espero que también Por la pantalla Se pueda ver Y me llamó Mucho la atención Porque dice Habla de la voluntad Del padre Vamos a acomodar Un poquito Para que se vea mejor Hablamos de la voluntad Del padre Y la voluntad Del padre Por principio Por principio De la palabra Del diccionario O un sinónimo Es albedrío O sea Cuando yo digo Voluntad Es mi decisión ¿Sale? Albedrío Díjense Albedrío Decisión Luego viene ¿Cuál es tu intención? Yo las que subrayé ¿Cuál es su deseo? Estamos hablando Del albedrío Del Señor La intención De nuestro elogí El deseo Y fíjense Que también significa Afecto Benevolencia Cariño Mandato Una orden Un precepto Eso es la voluntad De Dios Si nosotros vamos Albedrío Acá abajo Ya lo Le puse En la definición O sea Esto nada más Eso estamos Expulgándolo un poquito Y en albedrío Dice libertad individual Que requiere reflexión Y elección consciente Es Tú decides ¿Sale? Es la libertad Que nuestro elogí Nos está dando Así como lo dice El diccionario Una elección Consciente De parte de Dios Hacia el hombre La intención De Dios El deseo De Dios El afecto De Dios La benevolencia De nuestro elogí Si El cariño De nuestro elogí El mandato Los mandamientos De Dios Ese Es el orden De Dios Repito Orden ¿Sale? Eso es lo que significa Voluntad Entonces Cuando nosotros Estamos viendo Cómo conocer A los falsos profetas Debemos de entender Fruto Uno La voluntad De Dios Que son sus mandamientos Y Que los va A rechazar El tercero Es crucial Es el más importante De allí depende La salvación Si entras o no Entras a la vida Entonces es muy importante La obediencia Tú puedes Esforzarte Profetizando Echando fuera Demonios Hasta hacer milagros Pero Eso no te mete A la vida eterna ¿Lo entiendes? Puedes decirme Pero es que Donde 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 yo asisto Donde yo me congrego Profetizan Echafuera En demonios Es más Yo mismo Lo he visto Hacen milagros Se paran De sillas De ruedas Si, 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 si Pero Eso no te mete A la vida eterna Aquí nos está mostrando Que eso no le va A garantizar La entrada a nadie Y si tú estás allí Tampoco te está Garantizando la tuya Porque si ellos Les está advirtiendo Que si ellos Hicieron iniquidad Seguramente Tú también Porque ni siquiera Tienes idea De lo que te están enseñando Para saber Si tú también Estás haciendo Así como ellos Con esto Tú puedes saber Si te congregas En el lugar correcto Ya vimos Multitudes Las multitudes No son buenas Bueno Ahora Este punto Que es el final Es muy importante Saber El significado De Iniquidad Para saber Si tú la prácticas Donde te estás reuniendo El significado De iniquidad Te dirá Si estás en el lugar Correcto O en el incorrecto Si te están enseñando Se me fue totalmente Si nos están enseñando Este El verdadero significado De iniquidad Bien Y si es verdad Lo que te dicen O es una mentira Si estás con lobos O con ovejas No sé No sé No sé Vamos a La verdad O te están enseñando Si estás con lobos O estás con ovejas Eso es lo que tú Debes de entender Así de simple El Señor Nos está advirtiendo Porque dicen muchos Es que este ya Es que yo estoy En el tiempo De la gracia Y eso a mí No me corresponde Déjame decirte Que esto es en el tiempo De la gracia Yeshua Está enfrentándolos Y les está diciendo El tiempo final Cómo va a acontecer Muchos se defienden Pensando que decir Que están en la gracia Ya no hay ningún problema Repito Estamos en el final De los tiempos Lo que está diciendo El maestro Es un juicio Cuando se van a enfrentar Con Yeshua Y no los va A dejar entrar Si practican La iniquidad Si vamos al Estrón del griego Porque esta palabra Ya lo hemos hecho Varias veces No está traducida Nadie no usa En su vocabulario La palabra iniquidad En lugar de iniquidad Algunas traducciones Dicen maldad Y así sabrás Si tú estás En el lugar correcto O si no Igual y tú también Estás practicando La iniquidad Fíjense bien Cuando tú Ves en la En la Biblia paralela Cuando tú te acercas El cursor En la palabra Allí te muestra Por ejemplo Ahí decía maldad Cuando tú la pones En una versión Te la puso Iniquidad Y luego te la pone Como maldad Y cuando tú te acercas Te dice que es la 458 El número De la palabra Su significado Maldad 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 Desorden Pero cuando tú le das Click Te dice su significado En el estudio De la palabra Y te aparece Literalmente así La ayuda La ayuda del estudio De las palabras Y allí nos está Citando La palabra Anomía Anomía Tiene la La letra Así como la palabra Ateo Ateo Es alguien Sin Dios La A Significa Sin Y la Nomos Es ley Entonces es un Sin ley Y te da la definición De lo que significa Cuando estás diciendo Que es un sin ley Es alguien Que En condición De alguien Este Sin ley Ya sea por ignorarla O porque la está Violando Es el desprezo Y la violación A la ley Iniquidad Maldad ¿Sale? Entonces Ahí literalmente Debes de entender Si tú Estás en el lugar Correcto Y para poderlo Definir Hazle una Pregunta A tu Dirigente Para ver Si es un Lobito O para ver Si es una Verdadera Oveja Y muchos La truenan Muchos Pregúntale Los mandamientos Pregúntale Los diez Mandamientos Y no Lo saben No Lo saben No Nos pueden Decir Es más Desde el Primero Truena Desde el Primero No pueden Ahora Cuando tú Debes Entender Que cuando Tu Biblia Diga Maldad O diga Iniquidad Se refiere A no Obedecer La ley De Dios A los Que no Guardan Mandamientos De Dios A los Que desprecian Los mandamientos De Dios A los Que diudan Los mandamientos A esos A esos No Los 613 Te enseñan Te enseñan es que yo no mato, algunos lo piensan, yo no mato, yo no robo, ¿por qué me tiene que castigar el Señor? ¿por qué me va a condenar al fuego eterno? ¿por qué? o sea, todo lo que te han enseñado, porque hay mandamientos de no hacer que se llaman negativos, y son 365 que no debes de hacer, quizás no los hagas, y qué bueno, eso está bien, pero también hay mandamientos y son 248 positivos que son de hacer, por ejemplo, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿lo haces? porque amarlo es obedecerle a esos mandamientos, y si no lo haces, entonces tienes iniquidad, tienes anomía, no tienes ley, ¿guardas las fiestas del Señor? porque esos son de hacer, y si no los estás haciendo, entonces estás violando la ley, así que, debemos de entender que celebrar las fiestas es algo muy importante que debemos de hacer, si no son pecados de muerte, está bien que no haga los 365 negativos, pero si no haces positivos, entonces estás en el mismo problema, no puedes entrar, y lo más grave es que ni siquiera los conoces, ¿cómo puedes decir conocer a Dios si no me puedes recitar los 10 mandamientos? debemos de entender que el que busca verdaderamente va a encontrar, entonces, el Eterno quizás te pueda mirar, con misericordia te va a mostrar el camino perfecto, ¿cómo puedes obedecer sus mandamientos? porque sus mandamientos son el afecto, son el cariño de Dios, son su voluntad, y si tú obedeces su voluntad, Él te va a recibir, Él no se puede negar a sí mismo, recuerda, tu pastor o tu sacerdote, o tu líder, no va a poderte defender en el juicio, si Él mismo no puede con su salvación, ¿cómo te va a salvar a ti? ¿cómo te va a defender? ¿si? y el que sea culpable, por enseñar, no enseñarte bien o enseñarte mentiras, eso no te va a justificar tampoco, si ya viste este mensaje, ya no tienes excusas, debes de obedecer la ley, recuerdemos que los mandamientos son una bendición, son su cariño, son su amor para nosotros, por eso el texto debería de decir, por su obediencia los conocerás, si obedecen mandamientos, son buenos, eso sería algo que te aclararía las cosas, si tu dirigente es guardador de mandamientos, y te enseña mandamientos, ¡guau! es bueno, es correcto, ese es el fruto, no se le puede exigir al que no puede dar ese fruto, al que no puede, porque simplemente no es, hay un dicho, que dice, ¿no le puedes pedir qué? al perasador, al perasador, que tú le demandes o solicites, sabiendo, que él es imposible, yo verdaderamente, he preguntado a personas ya muy grandes, que se dicen ser pastores, apóstoles, y no se saben los mandamientos, lo más sencillo no lo pueden decir, no pueden, o sea que la obediencia se refleja, la obediencia da un fruto, sabemos que la ley, o los mandamientos son el amor al prójimo, ¿no es cierto? así que, el fruto de la obediencia, ¿en quién se va a ver reflejado? en el prójimo, y fíjense que chistoso, que curioso, que fácil es cuando, el Señor nos lo muestra, y fíjense bien, son tres citas, del apóstol Pablo, y ven, mirenlas bien, Gálatas, Efesios, y Filipenses, ¿me ayudan? Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu, es, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, Efesios 5.9, porque el fruto del Espíritu, es en toda bondad, y justicia, y verdad, Filipenses 1.11, llenas de frutos de justicia, que son por Yeshua, a gloria, y loor, de elogio, hay un profeta, y es Ezequiel, y dice que su fruto, así lo dijo el profeta, la función del Espíritu, es que tú obedezcas la ley, ¿qué nos dice? Espíritu, Espíritu, ¿sí? llenos de, 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 para darle gloria a Dios, ¿quién te da ese fruto? Más el fruto del Espíritu, ¿quién te da el fruto? Por si nos vamos a Ezequiel, la función del Espíritu, es que obedezcas, la ley, Pablo, en estas tres cartas, de Gálatas, Efesios, y Filipenses, está basando el fruto, ¿sí? la evidencia, del Espíritu, según el profeta Ezequiel, por lo tanto, si lo tienes, ese Espíritu, vas a tener, fruto, repito, porque el cumplimiento, de la ley, es el amor al prójimo, ¿sí? Dice, y haré que anden, en mis mandamientos, esa es la función, del Espíritu, miren, esa es la función, Ezequiel 36, 27, ¿qué dice? la base del apóstol Pablo, de los frutos del Espíritu, por eso hablaba del Espíritu, y del Espíritu, y el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu, se está basando Ezequiel, ¿sale? de Efesios 5, 9, la bondad significa, hacer el bien, la justicia significa, obediencia, a los mandamientos, la verdad significa, ya se los he explicado, la verdad significa, la ley, la ley de Dios, entonces, Efesios nos está diciendo, es hacer el bien, obedeciendo, la ley de Dios, ese es el fruto, así de simple, y Filipenses nos dice, llenos, de la palabra, ¿cierto? llenos del fruto, gloria y lobo, ahí nos está usando, la palabra plero, ¿se acuerdan donde se ocupa plero? plero, él no vino a abrogar, sino a, plero, cumplir, cumplimiento, completar, la palabra plero, muchos piensan que es cumplir, ya, abrogar, no, la palabra plero, es completar, entonces, debes de estar, completo de obediencia, a través de Yeshua, para glorificar, y darle el honor al Padre, una vez más, se trata de obedecer al Padre, ese es el fruto, ese es el fruto, que debe de tener, un profeta, los que predican, los que hablan de Dios, el fruto de la obediencia a su ley, amando al prójimo, ese es el fruto, no tiene nada que ver con multitudes, no tiene nada que ver con congregantes, sino con obras, así que por su obediencia a los mandamientos, los conocerás, ahora imagínate, tú mismo, pregúntale, a tu pastor, a tu sacerdote, dirigente, que te diga los dos mandamientos, y si no puede, entonces es un lobo, es un mentiroso, es un asalariado, es un salteador, y si, vamos a decir que te los dice, te los enseña, porque como podría dar frutos, si no los practica, y no los hace, no se lo sabe, y no los practica, cuando el fruto, es la obediencia a la ley, y cuando dicen que la ley, es maldición, torciendo las escrituras, eso se debe de ver reflejado, en quien, en el prójimo, fácil, como a tus padres, que mandamiento es, del sexto al noveno, se lo puedes aplicar a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, las personas que te rodean, no los vas a matar, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a codiciar, a ellos es a quien se les aplica, así, aplícale este examen, en donde te reúnes, y verás si te hablan de verdad, o solo, solo unos lobitos disfrazados, amén, bien, sabat shalom, casa de Israel, sabat shalom, casa de Judá, que el eterno sea con cada uno de ustedes, amén, 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 amén. Gracias.